Triste, preocupante y lamentable es la situación por la que están atravesando los empresarios del transporte de carga ante la inseguridad que prevalece en las carreteras federales, lo que ha provocado un notable incremento de asaltos. Ante la apatía, negligencia o impotencia del gobierno federal para proteger a ese importante sector de la cadena productiva, la Federación México-Americana de Transportistas está convocando un paro de labores y marchas lentas en distintas carreteras del país como medida de presión en demanda de garantías. El movimiento nacional está programado para el 5 de febrero y de acuerdo al dirigente de los empresarios transportistas, Lauro Rincón, de no haber respuesta a opciones concretas de la 4T, se tomarán medidas más rigurosas. Además del reclamo por la inseguridad, los transportistas organizados exigen una regulación al exceso del cobro por el servicio de rúas, mal estado de las carreteras federales y falta de lugares seguros para el descanso de los choferes. De acuerdo a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, en el año recién terminado se reportaron 13.000 robos de mercancías diversas, lo que representa un incremento considerable con relación a los datos estadísticos recabados en 2022. Los informes documentados de la Canacar precisan que el 93% de los hechos delictivos en contra de los choferes de transporte de carga se concentran en el Estado de México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y Jalisco. Asimismo, aclaran que el 85% de los asaltos carreteros van orientados al robo de hidrocarburos, ropa, alimentos y productos químicos. Como la ve, les saluda a su amigo y servidor Mario Díaz, editorialista y analista político. Me pueden seguir a través del portal www.diariodematamoros.com y en mis redes sociales. Buen día.